15.06 Bienvenidos al siestero de Fernet con Joaquín. Bajamos un cambio. Hay mucho copetino y Marisa va a estar contenta. Muchos latos. Estamos de cumpleaños. Este pibe no sabe cerrar la puerta. Bienvenida, Marisa Elizondo. Tranquila, Marisa, por favor. Bienvenido, Jorge Cachondo. No empecemos a cortar el ambiente de amor. Buenas tardes para todos. El amor está en el aire. Buenas tardes a todas. Marisa, hoy hay muchas bebidas, múltiples. Veo que esto es un... Copetín, un mandante. Sí, el cumpleaños de Mami la comara. Ah, no tiene parangón realmente. Lo que vienen haciendo en la radio. Los escucho, estridentes, sonoros. Y aquí hay picaditas. Es una cerveza abierta. A ver. No, no tomes, Marisa, porque te va a ser un... No, dame. Acabas de tomar un café con leche. Ah. Un café al coñac. La mezcla. Un café al coñac. Cuando salga. Bueno. Esperamos sus mensajes, Coqui Ramírez con la anuencia que coge en su programa, en el 3-5-1-8-5-9-0-8-5-0-8-5-8. Alguna mujer que se anime a declarar su amor o su desamor a través de una poesía. Queremos participación de todos nuestros oyentes y nuestras oyentes. Le mandan felicidades a la locutora de turno, que está cumpliendo años en su morada. Feliz cumple, Mavi. Que todos tus deseos se hagan realidad. Amante. Amada, amante. Amada, amante. Esta es la relación de Maris. Marisa, escuché por ahí que hay un cumpleaños. Si fuera el tuyo, te regalaría un 6 y un 9. Así lo armamos juntos. No tenés tanta edad, Marisa, sos 51. Gracias por lo que me acabas de decir, Jorge. Pero somos los dos. Nacídes en el mismo año, 1956. Amar es ese tímido silencio cerca de ti, sin que lo sepas, y recordar de tu voz cuando te marchas y sentir el calor de tu saludo. No te serviste nada, Marisa. No pediste whisky, no. Es que encontré esta cervecita. A ver, chiquín. Con hielo. Y a tope. Para pasar la picada. Dice por acá, te borré del WhatsApp, pero le saqué captura a tu teléfono, por si me arrepiento. También te borré del Facebook, del Instagram, del Twitter, pero no de mi corazón bebé. Ay, Marisa, Marisa. Feliz cumpleaños. No cumple, Marisa. Es un error. Es la que cumple, mueve la cosa. Mi cumpleaños, no sé. No dicen a la ría de la fecha. Yo les voy a avisar. Les voy a entrevistar. Hola. Hola, chiqués. ¿Qué bien está la radio para cortar la semana de 10? Y para cortar la mala onda que hay, chiqués. Sí, muchas gracias. Pero está muy arriba esa señora. Porque graban con nuestra radio de fondo. Muy Michael Jackson. Ustedes no estaban, no se habían atrasado aún. Es raro esa sonida. Escucha esto. Ella ya me olvidó. Ella ya me olvidó. Yo. Yo. Yo la recuerdo ahora. Llegan y llegan. Y no dejan de llegar. Era. Los mensajes. Sí. Como la primavera. Al 3-5-1-H. 59-0-H. 59-8. Qué buena música. Hola. Marisa, Marisa. Quiero que aprovechar este momento. Si no te molesta. Si le puedes decir a Mavi. A Mavi la... Cubara. ¿Ah? Sí. ¿Aseguro que la conoces? La Ocobara. ¿Qué le quiere decir? Cumpleaños. Estoy tan lejos, pero la ves tan cerca. Que no sé cómo decírselo. Te vimos comiendo picadas. Pero que pase un hermoso día. Feliz cumpleaños, Mavi. Te queremos mucho. Yo, compañeros de trabajo. Muchas gracias. Luis Bruno. Me dijo Mavi la covara al irse que Luis Bruno ingresó para Chichar, pero no la saludó por su cumpleaños. ¿Sí? Prioridades. Marisa, ya compré una caja enorme para el día de tu cumpleaños, que no es hoy, obviamente. Obvio que no. Para meterme adentro y ser yo tu regalo. Siempre soñé con eso. Siempre soñé con que me lleve una caja y adentro tengo un tipo. Eres mi paraíso. Eres lo más hermoso de mi corazón. Cada célula, cada átomo de mi cuerpo se une para estar junto a ti. Mi cuerpo palpita de deseos. Sí, lo siento. Es deseo y emoción. Solo por saber que cada segundo junto a ti es lo más bello que puedo sentir. Si te ilusionas, sueñalo. Si te enamoras, vívelo. Y si te dejan, supéralo. Ay, Marisa, Marisa. Yo tengo miedo de decirle los mensajes que comienzan así, ¿no? El amor está en el aire con profundo respeto, con el corazón ensamblado, con este cupido virtual. Como dice Marisa, este hilo rojo que une también a la audiencia. La canción se le dedico a mi suegra, que le encanta. La nave del olvido. Por si está escuchando. Por nuestro ayer, por nuestro amor. 3-5-1-8-5-9-0-8-5-0-8-5-0. Estábamos queriendo escuchar el tema, Marisa. Por eso fue una esposa. ¿Sabes lo que le puedes decir a tu suegra, Coqui? No, no. Yo te cuento. Espera un poco, un poquito más. La próxima. La próxima. Espera un poco, un poquito más. Es un chico muy bueno. Muy bueno para ser pavada. Picarón. Compórtese. Diga, Marisa. Es repimboroteante. Coqui Ramírez, decíle a tu suegra. Lo siguiente y anotá. Y aprendértelo de memoria, pegarlo en la heladera y lo vas recordando. Le decís, cuando su mamá te dice. Esto le decís, en realidad no le decís. A la madre de ella no se lo tendrías que decir a tu pareja. A tu amor. Ahora que lo pienso bien, pasa que ¿sabes qué? Entre el whisky y la cerveza y todo lo que vengo tomando de la mañana. Y este chiquito. El café a coñito. Marisa, por favor. ¿Qué le digo a Coquito? A Coquito. Entonces usted le dice. Cuando tu mamá te dice que quiere lo mejor para vos, te está hablando de mí. Cuando te conocí, me dio miedo mirarte. Cuando te miré, me dio miedo quererte. Y ahora que te quiero, me da miedo perderte. Hace rato estaba aburrida y vi una hormiga, dice Karina. Le puse un poquito de azúcar cerca de ella. La hormiga comió y fue a avisarle a sus amigas hormiguitas. En ese momento, limpié el azúcar y cuando regresaron, la hormiguita quedó como una perra mentirosa. Me moría, si te vas, espera un poco, un poquito más. El amor está en el aire en el 3-5-1-8-5-9-0-8-5-8, que es nuestro teléfono, nuestra línea directa. Déjame intentar conquistar su amor. Me matan las ganas. Qué lindo este hombre en cuero. Me matan las ganas. Espero que haigas encontrado a alguien mejor que yo. Lo malo es que haigas no existe. Y alguien mejor que yo tampoco. Esa es una novela, ¿verdad? Sí, Carlos Mata es un papá. La vida en el tomado de Topacio, Grecia Culmenares, con su cabello largo y dorado, haciendo de cieguita un papel que no se pudo sacar nunca de encima. Mirando a la nada, pensando en todo. Todo el mundo está feliz. Muy feliz. Y no deja de bailar. Todo el mundo pide bis. Todo el mundo pide bis cuando dejan de tocar. Haciendo palma, gritando un grito. La mano arriba y pasa la energía. Haciendo palma, gritando un grito. La mano arriba y pasa la energía. Hola, buenas tardes. Marisa, Marisa. No sé si ponlo. Pon él. No entendemos. ¿Mil? Es una persona veterana. Veteranitas que están comestibles. Mirá vos qué bárbaro. Me habrá visto en la parada del colectivo. Yo no tengo redes sociales. Dijo, qué caramelito. Me lo como. Siempre con respeto, con amor. Claro. Porque esta es una radio familiar. Marisa. A papá Noel el año pasado le pedí a una mujer como vos. Y este viejo cabaretero creo que perdió la carta. Déjame intentar. Como nunca nadie te ha querido. Déjame intentar. Déjame. Está de cantar. Podré no verte. Podré no hablarte. Pero lo que jamás podré será olvidarte. Hay que ir tranquilo como nunca. Si tú supieras, amor, que ya no encuentro las palabras indicadas para expresar lo que siento, dirás que te miento, pero no. Lo que siento es verdadero. Lo que siento es que pensar en ti va primero. Déjame intentar, déjame intentar, déjame intentar. Ahí está, bájame la cortina. Los pajaritos en la ventana. No sé para qué me preguntan cómo estoy, si saben que estoy re buena. ¿Sí? El amor es así. El amor está en el aire. Hay un encuentro entre nosotros donde la pasión se une. Chondo, esta noche nos juntamos en lo de Mavi. No, yo no voy a fiestas clandestinas para nada. No sea tan aguafista. Pido disculpas. Solo quise decir que, linda mujer y bella, que eres. Así me gusta. Con ese tono, con ese respeto. Sí, porque si no te vamos a tener que sacar acá, ¿viste? Nos vamos, Marisa. Yo no me quiero, yo me quiero quedar acá. Tranquilita, Marisa. Me quiero, no me digas, tranquilita. Cuando me decís así. Mira lo que tiene. No, es bueno. ¿Qué me está por llevar? ¿A dónde? Huesque también. ¿Por qué te está por llevar ese wiki para mí? Reservo 1800 días. ¿A dónde vamos? Qué linda cortina. Para amarnos más, estaremos juntos. Buenas tardes a todos. Gracias, Marisa Elisondo, Jorge Cachondo. Gracias, Marisa. Feliz cumpleaños para la petita. Hay un copetín. Ahí hemos preparado para Mavi. Veo que hay algunas cositas. Me gustó la recepción. ¿Puedo llevar la botellita de esa que sobra? No me queda mucho. Ahí va. Me subo esto puesto. Está Alejandro Oliva ahí, solito. Puede ir a acompañarlo a comer picadita. A mí me parece que no estuvo muy bien todo lo que... Bueno, Marisa, estás... Venga, venga, venga. Debe ser. Debe ser. Muchas gracias. Agárrame acá. Esto ha sido el siestero. Agárrame esto. Ven, ven, agárrame. Te hablamos. Será hasta mañana a las 15, como cada siestero. Ven, ven, ven. De cada día aquí enfermer con tu... Te llego el contrato. Llévame, llévame. Llévame a donde vos quieras. A donde vos quieras, Jorge.